Amor mío Amor mío, quiero que sepas Que en mí está de un corazón Por eso cuando sufres yo sufro Y si eres feliz, feliz yo soy Si te duele el alma a mí me duele Si te mueres tú me muero yo Por eso no quiero que estés triste Quiero que en tu pecho haya amor No quiero verte más llorar No quiero verte más sufrir Te digo que te quiero Y te haré muy feliz No quiero verte más llorar No quiero verte más sufrir Te digo que te amo Y no puedo vivir sin ti Amor mío, quiero que sepas En mí está tu corazón Por eso cuando sufres yo sufro Y si eres feliz, feliz yo soy Si te duele el alma a mí me duele Si te mueres tú me muero yo Por eso no quiero que estés triste Quiero que en tu pecho haya amor No quiero verte más llorar No quiero verte más sufrir Te digo que te quiero Y te haré muy feliz No quiero verte más llorar No quiero verte más sufrir Te digo que te amo Y no puedo vivir sin ti No quiero verte más llorar No quiero verte más llorar Y no puedo verte más llorar Me